Un libro nuevo es siempre un motivo de alegría, una verdad que nos sale al paso, un amigo que nos espera, la eternidad que se nos adelanta, una ráfaga divina, divina, que se posa en nuestra mente. Con la brújula en la Biblioteca Nacional, una institución que este 2021 cumple 120 años y que lleva el nombre de ese cubano grande, grandísimo, que es José Martí, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta, soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Qué raro, ¿no? Siempre te recibo yo, yo eres tú quien nos acoge en esta maravilla. Pues bienvenida y también viceversa. Gracias, gracias mamá. De verdad que es riquísimo estar aquí. Además decía yo hace un momentico que este es un tiempo particularmente importante para esta institución. Son varios aniversarios este año que son absolutamente fundamentales. El techo de todo, los 120 años de la biblioteca que se cumplen en octubre, en unos días va a ser 63 años que se inauguró este portentoso edificio que poco tiempo después con la entrada de la revolución y la asunción aquí de la directora María Teresa Freire de Andrade suma a sus funciones normales, digamos, de una biblioteca, el ser un centro cultural como el que se convirtió y dejar entrar a la gente a principios de la revolución. Bueno, un tiempito después Fidel dirige a los intelectuales sus famosas palabras, va a ser 60 años. En junio se cumple el centenario de Cintio Bidier, una figura tan importante que fue un trabajador de fila de la biblioteca y aquí fundó muchísimas cosas. Y un martiano irrefutable. Aquí Fina y Cintio fundaron la Sala Martí, que yo considero el origen de todo ese gran edificio martiano de instituciones que tenemos hoy en Cuba. Y eso es la biblioteca, que aquí no hay dinero, aquí no hay diamantes, pero aquí están los diamantes de la nación. Que nos definen. Una de las partes más importantes de la riqueza de nuestra identidad, de nuestra identidad en complejidad, de nuestra identidad en poesía, en palabras, en imágenes. Es mucho lo que hay que atesorar aquí y lo que tenemos, y lo que hay que difundir, subrayar, encontrar, descubrir, investigar. En todo eso va a estar navegando esta pupila de hoy. Gracias Omar por recibirnos y por aguantarnos todo este ratico, que vamos a estar un poco, fumando un poco de ruido en este lugar, que es así como un templo para la sabiduría. Aplausible. Te dejo el templo abierto. Pero nos vamos a portar bien, te lo prometo. Para tu encuentro. Sí, ahí estamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Hilo por hilo Hilo por hilo Mucho, señora, daría Hilo por hilo Gracias por ver el video 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 Mayito Escalona, el director de Legrén y Elcida Que trabajaron ahí con nosotros Dijeron que sí enseguida ¿Y los músicos, Amaury? La gente que convocaste desde la creación Primero los músicos de base son los músicos que han trabajado conmigo hace tiempo El mismo bajista es chino Rony Barreto la batería Y después cada uno de los arreglistas que son muy jóvenes Tony que es el pianista de Alexander Abreu Gabilondo Gabilondo Que es tecladista de síntesis Y Daniel Torres Corona Que es el hijo de Beatriz Corona Y que te dan el dúo saudades Ellos fueron los que hicieron los arreglos Yo les di Absoluta libertad Juan Manuel Ceruto produciendo musicalmente Y yo dirigiendo todo aquello Fue una delicia grabar ese disco Con la tranquilidad Con la paz El profesionalismo que pusieron Todos los que cantaron en ese disco De Iber Cepeda Las mujeres Voy a decir primero las mujeres Iber Cepeda, Ani Garcet y Luna Manzanares Y los varones O que son más Está César López cantando Que es extraordinario Mauricio Figueral Alian Berazain David Blanco ¿Quién es a Leo García? Raulito Leo Raulito Torres Eduardo Sosa Israel Buena Fe Claro, los dos Están los dos Israel y Joel ¿Quién me está quedando? Y bueno, Danielito Que también canta una canción Tiene una voz preciosa Y fue Primero comprobar Los serios y profesionales Que son Este grupo de jóvenes cantantes Yo no sé Otros Yo te digo estos Llegaban con las canciones Muy aprendidas Con la disposición De hacer cuantas tomas Hicieran falta Y normalmente No hacían falta Hay gente que Llegó Ani Garcet Llegó Se paró frente al micrófono Cantó Y me dijo Quiero hacer otra toma Digo ninguna más Ya eso está bueno Ya está buena Ya tenía toda el alma Puesta ahí Y el mismo Leo Que llegó Una canción difícil Y sin embargo Y vino de la vida A grabar la canción Y a regresarse a la vida O sea que yo Yo me siento muy agradecido Me sentía todos los días honrado Y pensaba en Martí Y pensaba todo el tiempo En Aidee En Eusebio Cuando estábamos grabando Estaba grave Había fallecido Pero ya estaba grave En Roberto Fernández Retamar que también fallecido Y en todo aquel ambiente Que se creó En la Casa de las Américas Cuando yo fui a decirle a Yeye Hagamos esto No Ella me dice Primero hacen el disco de Pablo Sí Primero sacaron un disco Que tenía cuatro canciones De Oscar Chávez Un trovador mexicano También fallecido Con el asunto del COVID Y después hicieron el de Pablo Pablo con la guitarra Y versos sencillos Básicamente Después hicieron el de Sara Que es precioso También Pero ya como tenía Mucho verso libre Y ella puso música Crisuta Hay cosas así Increíble A mis hermanos caídos Muy difícil Muy difícil Sara se metió En Camisa Oncebar Y era su primer disco Además Y después me dice Y ahora vas tú Pero yo pensé que esto Se iba a quedar ahí Y llegó la fecha Y me dijo Ya tienes preparado todo Y yo me senté Yo era un jovencito Yo tenía no sé Sí, veintipico años Veintidós, veintitrés años Y yo empecé a revisar Lo de Martí Y lo que yo conocía de Martí Ya yo lo había musicalizado Y fui A la Casa de las Américas Con toda la disposición De decirle a ella Que yo no podía hacer el disco Que yo no Yo no me sentía capacitado Y aguantar el regaño Porque decirle que no Hay de Santa María Los que la conocimos mucho Se llevaba una reprimenda Los que los conocimos mucho Sabemos que el no No existía para ella Y él no se puede menos Y cuando yo fui subiendo Roberto Fernández de Tamar Me ve con la cara Con la que yo fui subiendo Y me dice Ah, tú vas Digo, voy a ver allí ¿Qué te pasa? Digo, no voy a decirle Que no puedo hacer el disco de Martí Dice, ven acá Siéntate aquí Me senté en su oficina Me digo, ¿por qué no puede? Bueno, le expliqué Y me dice ¿Qué datos tienes? Yo le dije, 23 años Creo que era 23 Y me dice Vamos a buscar ¿Qué estaba haciendo Martí? Cuando él tenía 23 años Y fue buscando por la fecha Y me dijo ¿A ti no te gustan esos textos de amor? Y cartas a la hermana Y esto y a lo otro Y yo dije Madre mía, esto está buenísimo Y entonces le dije Yo fui a mi casa Me llevé el libro Y hay Y hay Ahora hay 11 Hay Del libro Versos Del tomo Versos Y uno del libro Flores del Destierro Hay dos canciones Y entonces Y nos fuimos a grabar Con La Sinfónica Mi segundo disco Con músicos extraordinarios Cubanos Y la oquesta No sé si queda alguien vivo Creo que sí Creo que queda Algún músico vivo De los que tocaron En la sesión de grabación Pero aquello fue la locura Porque nosotros No teníamos mucha idea De cómo hacerlo Mike Porcel y yo Que fuimos los que hicimos El disco aquel primero Y ahora yo dije El único viejo Que yo quiero en este estudio Soy yo Aquí no puede haber nadie viejo Todo el mundo tiene que ser Jóven Y yo creo que hay un Si me permites la interpretación Hay un valioso aporte En esa conexión Lo que hizo Lo que me estás contando Que hace retamar De conectar con Martí A un joven de 23 años Claro Estás ahora Digamos tú un poco Haciendo eso mismo Con estas otras generaciones Que están conectando a Martí Con una poesía Una zona desconocida O bastante desconocida Bastante desconocida Reconocámoslo De la poesía martiana De la literatura martiana Que es la poesía de amor La poesía de amor Y además De eso Que claro Hay que reconocer Tampoco hay que ponerse A hacerse muchas ilusiones Yo Habría que hacer Una promoción Espero que la Irene lo haga Confío mucho En la gente Que dijeron que sí Porque Es raro Hasta ahora Me pasó con Solo con dos compañías Que te dicen que sí En el momento que lo llamas Por teléfono Que Martí convoca Convoca Porque hay un compromiso Yo llamé Ni siquiera fui yo Fue Betila que llamó Y él dijo Sí, fue lo que dijo Mañana voy a tu casa Y nos ponemos de acuerdo Claro Hay que reconocer Que en la época Aquella Del primer disco En el año 78 Estas canciones Nuestras canciones Las canciones De los trovadores Se ponían en la radio A la par de las llamadas No me gusta utilizar el término Canciones comerciales Te podían poner Vamos no hablar de cubano Te podían poner A Juan y Junior O a los brincos Y después venía Un poema de Martín O sea Perfecto Entonces claro El disco Tuvo una repercusión Incluso a nivel de venta La Casa de las Américas Recuperó La inversión Que hizo en el disco Teníamos la fábrica aquí Era un disco De vinilo De placa Pero enseguida La recuperó Y en aquella época La Casa de las Américas Y después La oficina del historiador De la ciudad Recuperaron Y reinvirtieron Esa Con el mismo dinero Que se recaudó Parece que uno Está hablando De mucho dinero Pero el dinero Se falta Y con el dinero Que se recaudó De la venta de mi disco Se hizo el de Teresita O sea Era la idea Reinvertir un disco De Martín En otro Y también El Odiseo Leal Que fue un gesto Hizo una edición Eusebio Preciosa Una carátula Extraordinaria Con cuadro Martín Muy linda edición Y yo Me siento Profundamente honrado Ojalá Ojalá El listón está alto El listón está alto Pero ojalá Pero no El disco este El disco este El otro Te pongo como un ejemplo Que me gusta hacerle bien coloquial El otro día se lo puse A José María Vitieri Y a Silvita La casa El disco no está fabricado Se lo puse Y Y José María me dijo Sin duda es tu mejor disco Está muy bien grabado Muy bien producido Muy bien ejecutado Sobre todo La grabación La hicimos por teléfono La mezcla del disco La hicimos en el medio de la pandemia Entonces fue Por whatsapp Los que saben De lo que estoy hablando Por whatsapp Eran todas las mezclas Se hacían por teléfono Se hicieron por teléfono Cada uno en su casa Ceruto en su casa Por este águila El grabador en su casa Y yo en la mía Pues Amaury Entonces Esa música Que todavía No tenemos físicamente Pero ya podemos compartir Desde un audiovisual nuevecito Entonces ahora es Cartas desde España Pocas veces en la pupila Tenemos la oportunidad De que sea Entonces mira Yo te presto mi rol Y quiero que presentes tú Lo que viene ahora Antes voy a darte las gracias No, no Bienvenida Es tu casa Y las gracias Las gracias grandes Sinceras y profundas A Irobel Ha sido mi amigo Durante muchísimos años Irobel Y a la pupila asombrada Este programa extraordinario Ya es como un Ejemplar único En la En nuestra televisión Con que nos digas Martianos Ya es el mayor elogio Además mira Estamos con Quintanilla No habíamos mencionado Que nos protege La escultura de Quintanilla Donde Martín Nace de esta isla Ahí está Bueno Martín es Como decía Lezama El misterio que nos acompaña Y bueno Presentar a Dani Garcés Cartas desde España Con una canción Con una canción Que se llama Yo escogí un pedazo Porque es un poema Larguísimo De Cartas de España Y ella Es una princesa Bueno Como todos los que trabajaron En el mismo Gracias Amado Quiero agradecerles también Muchas salud Muchas cosas a ellos A ellos Quiero agradecerles A ellos A todos los que dijeron Que sí Que iban a estar conmigo allí Porque todos me dieron una muestra Y quería terminar con eso De profesionalismo De seriedad Y de amor por Martín Que es decir Amor por Cuba Gracias Amado Y nosotros entonces Con Martín Musicalizado Mi pobre, mi muy bella todavía Nuestra pálida luz no se consume Mi pobre, mi muy bella todavía Y esperemos llorando un mismo día Y aquella pobre flor Tiene perfume Todavía, oh mi bella El pensamiento Que sembramos en hora de dolores El cierzo vence Abate al rudo viento Todavía el rosal Tiene dos flores Y como es fácil Al doliente triste La vida por amor Hoy era un día Amargo de viudez En que se viste De luto el sol Y el alma está vacía Hoy hizo noche Si para otros hubo Un sol caliente Que mi mal no ha visto Yo solo sé Que acá en mis hombres Estuvo Algún dolor Diciéndome que existo Cristo Na 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 Día Día de vigor Día de vigor De la fatal cadena Hoy fue más grande el solitario abismo Hoy cabó más mi corazón la pena Hoy sentí más el peso de mí mismo Llegó la noche y cuando un rayo blando Alumbró mi dolor con luz de luna Supe que aún vives mi memoria amando Oh, tenue luz, imagen de fortuna Y de repente con vigor que llamo Resurrección en súbitos plazos Se enciende el sol, recuerdo que te amo Y siento en mí la vida de dos seres Mi pobre, mi muy bella todavía Nuestra pálida luz no se consume Y esperamos llorando un mismo día Y aquella pobre flor tiene perfume 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 Gracias por ver el video. En la Galería El Reino de Este Mundo, de la Biblioteca Nacional, nos espera alguien que cuando llegó a este lugar, lo primero que hizo, sin sacudirse el polvo del camino, como diría el apóstol, fue ir a ver, a escudriñar cómo está hecho el vitral de la Minerva que protege este lugar. Él es escultor, es ceramista, es muralista y es también pintor. Muchas gracias, Mario Favelo, por venir desde tu vía, Clara, querida. Gracias. Y por traernos a Martí en cuerpo y alma. Qué mejor estar aquí en la sala de reino de este mundo con mis obras, aquí ya se puestan ya. Ahora, ¿qué Martí es el que podemos ver? ¿Qué dimensiones de ese hombre inabarcable? Tuviste la osadía, que siempre acercarse a Martí también es un acto de ternura, pero un acto de osadía, de traernos y de pintar. Este es un proyecto de edad que llevo varios años trabajando en el diálogo, donde se suman dos exposiciones. Esta última, que es la más fresca, es donde los últimos días de Martí, en plena campaña, en plena faena, en pleno pie de luchar. Después del desembarco. Después del desembarco. Los 38 días que estuvo hasta su muerte. Y aquí se puede ver desde el desembarco hasta allá, en los últimos momentos en que cae. Háblame del proceso, porque lo que uno ve ahora y ve la obra y la lee cada cual desde su sentimiento, desde su intelecto. Pero yo quiero saber lo que hay detrás de esto que vemos en el estudio o en la propia... ¿Cómo te metiste en esta aventura? Es muy sencillo. Principalmente porque, y lo he hecho otras veces en otras entrevistas, fue el motivo de un regalo a un amigo, Martíano, por cierto, qué mejor que regalarle un cuadro mío de la imagen de Martí. Imagen que tenía diferente, es decir, que no había estudiado, que era un poco más fría. Después me asumí, es decir, asumí en mi proyecto, por supuesto, que nunca lo hubiera podido hacer sin la ayuda de un gran amigo, también Martíano, ya mil días, también un historiador, poeta, escritor, que me ayudó mucho en biografía, en aclarar muchas dudas que tenía sobre la vida misma de Martí. Y ahí está, es decir, yo lo asumo a mi proyecto y fue como un resguardo. Estamos hablando como que se trabajaba a cuatro manos, ¿no? A cuatro manos. Aunque las manos que pinten sean las tuyas, desde esa construcción estamos hablando de que es a cuatro manos. En este último proyecto, cada cuadro es anecdótico, donde cada cuadro es titulado una sola palabra. Por ejemplo. De frase, ejemplo muy sencillo, alas, remo, semillas. Semillas. Es un cuadro que para mí, es decir, es la esencia de resurgir la fertilidad de la obra de Martíano. Hay un cuadro que yo te decía cuando conversábamos antes de la entrevista, que tiene como una fuerza así demoledora. Y es donde vemos a Martíano así en su caballo. Libre. Ese momento. Y sin embargo el nombre es libre. Si podríamos asociarlo con el hecho de la muerte, con el acto de la muerte, y sin embargo, como tú lo nombras, es desde la libertad. De la libertad. De la libertad en su manera, de manera de expresión, de decir y de la vigencia de la obra de Martí. A mí me parece que hay que tomar cada día Martí y no sacarlo de su contexto literario. Es decir, tenerlo y tomarlo como un resguardo, como algo que nos pueda cuidar. Ir a tomarlo, leerlo y llevarlo cada día más en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Me parece que la vigencia y utilizarlo cada día, como llegar y cogerlo, es esa la idea. Tenerlo, tenerlo, cogerlo y tenerlo y llevarlo donde quiera que esté. Tenerlo. Muchas gracias. Yo me quedo mirando tus cuadros. Si quieres, acompáñame aquí porque esto es una maravilla. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Martí era un hombrecito chiquito, él blanquito, de los bocitos muy negritos, y Máximo Gómez, era un hombre alto él, y Marcos del Rosario, un moreno trabado. Y entonces mi mamá le dijo a Martí que se hiciera de cuenta que ella era su madre, que a donde morían los hijos moría la madre. Entonces mi mamá fue la madre de él. Pues ella y el hermano lo sacaron de ahí, atravesando por un lugar que llaman Las Ejiras, acá es el río Etaque. Ahí estaban fuera de peligro, subiendo una loma que la llaman la loma de la yaya, y lo iban llevando entonces de pueto en pueto, hasta dos ríos que fue donde él dio su caída. Día 14 de abril. Subir lomas, hermana hombres, la marcha a pie por la tierra ignorada y la noche, a encararse triunfantes contra España. Martí, al que suponíamos más débil por lo poco acostumbrado a estas rudezas, sigue fuerte y sin miedo. Voy bien cargado, mi María, a un hombro una cartera de cien cápsulas, al otro en un gran tubo los mapas de Cuba, y al pecho tu retrato. ¿Cómo olvidaré el rostro de Gómez, sudoroso y valiente y enternecido? Pude contemplar lo radiante de orgullo y complacencia de su fisonomía. Más joven va que el más joven. Por andar metido en esta prueba dura con viejos herreros que sabían quebrar las sierras. Nos caemos riendo. Y dominar la sed y el cansancio. Se descalza Marcos y sube, del primer machetazo de Huella a la Jutía. César, joven puro me cose el tali. Guerra hace su rancho. Paquito de Guardia, escribo con todo el sol sobre el papel. Ah, María, si me vieras por esos caminos, contento y pensando en ti, queriendo coger para ti sin correo con qué mandártelas, estas flores de estrella, moradas y blancas que crecen aquí en el monte. De pronto, hombres, hermanos, ah, hermanos, los ojos echaban luz y el corazón se les salía. 15 de abril. Nos permite a los tres solos. Me quedé mohino creyendo que iban a concertar algún peligro en que me dejarían atrás. A poco sube, llamándome Ángel Guerra con el rostro feliz. Gómez me dice, bello y enternecido, que él, como general en jefe, había acordado en consejo de jefes, a la vez que reconocerme en la guerra como delegado del partido revolucionario, nombrarme en atención a mis servicios y a la opinión unánime que los rodea, mayor general del ejército libertador. De un abrazo igualaban mi pobre vida a la de sus diez años. Que como querían ir a su casa, resulta de espantado caballo que en los troncos secos mira garras y dientes de tremendo lobo mi destrozado verso se levanta Sí, pero se levanta a la manera como cuando el puñal se hunde en el cuello de la res sube al cielo hilo de sangre Sólo el amor Sólo el amor engendra Sólo el amor engendra melodía Sólo el amor Sólo él La pupila La pupila entra al estudio Huaycán de Pepe Ordaz con José Manuel Ordaz dos jóvenes y Arnie Garcés dos jóvenes muy conocidos ya en el ámbito de la trova Arnie la voz del tema de presentación de la pupila En sí mismo ¿Será vosso ahí? Será vos aquí Será vos aquí Wilma Albacal que solamente era profesora mía en el conservatorio me llama y me dice Arnie vamos a hacer la música de un programa de televisión y quisiera que tú me ayudaras además era una frasecita era una frase pequeña Arnie un hermoso poema de Martí Grin y Suta la frase Sólo el amor que bueno también retomó Silvio para hizo una canción a partir de ella ¿Esta musicalización es de Sara González? Es una musicalización de Sara González y además creo yo una de las cosas más difíciles que he cantado de todo lo que he cantado ¿Y cómo se te ocurrió hacer esta versión? Bueno llega de una manera súper linda porque estaba el aniversario ¿sabes? 80 de Marta Valdés y se le hicieron muchos homenajes y ella quiso que nosotros estuviéramos en uno de estos que fue además en el patio de la gorda y ella me llamó a Pepe y le dijo que quería que yo hiciera detrás del roble que es una canción de Pepe para mí mi canción preferida de Pepe no te empeñes más de ella de Marta y Grin y Suta y así fue como llegó esta canción a mi por favor Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver por soberbia y por no ser motivo de pena ajena yo te quiero ver su amigo porque cuando siento me siento el pecho ya muy cargado y desecho parto la carga contigo tú porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobie el alma mi vida así se encamina al cielo limpia y serena y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina verso nos hablan de un Dios a donde van los difuntos verso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos o nos salvamos leirara 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 verso nos hablan de un Dios a donde van los difuntos a diverso o nos condenan juntos o nos salvamos los dos ¿Cómo salvamos los dos? ¿Cómo salvamos los dos? Muchísimo gusto desde este emplazamiento mágico, recibir con nosotros a alguien que su espíritu, su literatura, su manera de entender la cultura cubana ha estado presente en la pupila, pero ahora lo corporizamos si se quiere. Francisco López Acha, bienvenido. Gracias. No, gracias. Para nosotros es un gusto, lo digo, no con el compromiso de la cámara, sino honestamente, de verdad que sí, siéntase bienvenido. Y yo decía lo de la literatura porque hay un cuento suyo que es de esas cosas mágicas. Y digo mágica porque es hasta medio loco haber puesto en una misma, loco y no me malinterprete la palabra, haber puesto en una misma circunstancia física, quiero decir, a dos grandes como son José Martí y Emilio Sola. Yo quiero que me hables un poquito de esa. ¿Cómo se cocinó eso? A ver. No, muy simple. Yo tenía que dar mi curso de teatro contemporáneo y mi maestro Rine Leal me dijo... A quien está dedicado, por cierto, el cuento. Me dijo, tienes que leerte El naturalismo en el teatro de Sola para entender lo que va a pasar después. Y de paso, léete a José Martí para que veas cómo se opone a algunos criterios de Sola. Yo vine aquí a esta misma biblioteca y consulté los dos tomos de Naturalismo en el teatro. Y consulté correspondencia y textos de Martí. A los pocos días le dije, Rine, ¿usted sabe que Sola y Martí estuvieron juntos en el mismo teatro? Se me quedó así. Le dije, no, no lo sabía. Pues lo acabo de descubrir. Fueron al estreno de Garín, que fue una de las obras de Paul Deler que se exhibió en el periodo en que Martí estuvo en París. Y Sola hace una crítica de una manera y Martí hace una crítica de otra manera. Me dijo, bueno, está muy bien. Sigue investigando. Va muy bien. Eso ocurrió en el año 79. El cuento yo lo escribí en el 86. O sea, yo me demoré unos cinco años más. Cocinando. Cocinando. Esa idea. Investigando, sacando información de muchas fuentes. Mira, del epistolario de Sigmund Freud, del epistolario de los pintores de Cézanne, del epistolario de Van Gogh. Fuentes que remitieran al periodo de la década del 70 y del 80 en París. Y si bien uno siente cuando se está leyendo el cuento, el ambiente, ve entrar a Martí con su traje, ve la mirada de Sola sobre él, siente el humo del tabaco, que no es Martí el que lo está fumando, vale la creación. Eso es como una narrativa, digamos, por encima. Sin embargo, están también filtrados, que además te sorprenden, los grandes dilemas del arte de ese tiempo. Y yo diría que también de este tiempo, aunque han pasado unas cuantas décadas, más de 100 años de ese tiempo. Yo creo que yo me di cuenta, después que leí las dos críticas, que había dos puntos de vista divergentes. Sola veía el fenómeno del teatro desde el punto de vista estético, debido a la crisis real del teatro burgués en Francia. Y Martí lo ve desde el punto de vista político, porque él ve la posibilidad de que el teatro sea un instrumento también en la lucha política por la república. Por lo tanto, van a confrontarse dos visiones que, por cierto, son divergentes por una sola razón. Todavía el naturalismo no ha nacido en el teatro, ha nacido en la teoría. Martí nunca vio una puesta en escena naturalista. Y Sola en el año 79 tampoco. Eso va a nacer en el año 87. Lo va a llevar uno de los personajes del cuento, que es André Antoine. Es el padre de la puesta en escena. Se le denomina el primer gran director escénico de la historia del teatro. Sin embargo, esas dos posiciones que usted me decía, están encarnadas en dos grandes representantes de ese momento. Porque está el latinoamericano, que es José Martí, y está ese europeo sólido. No, el problema es que Sola va a ser, no lo es aún, pero lo va a ser, el paradigma del intelectual del mundo occidental. El paradigma del intelectual francés. El hombre que crea realmente la función del intelectual como veedor y como, en cierto modo, contradictor del estatus, del establishment. Entonces, el intelectual revolucionario está en Martí naciendo. Porque Martí es muy joven. Sí, él le dice, no, yo acabo de ser sacado y sacado de mi país. Exactamente, Martí todavía no es José Martí. A partir de ese instante, José Martí va a Estados Unidos a aunar voluntades. Se lo pregunta el europeo, le dice, ¿cuál es tu meta? Claro, él le dice, por ahora urgir. Después a aunar voluntades. ¿Por qué? Porque ya Martí tiene el proyecto, el programa de la libertad de Cuba y Puerto Rico en su mente. Pero necesita el apoyo de los líderes cubanos de la guerra anterior. Va con una mirada distinta y por eso ve de un modo distinto la puesta en escena. Los defectos que Sola le ve, Martí no los ve. Martí ve otras virtudes. Y esa es la contradicción en la que, de algún modo, está enfrentado el arte contemporáneo de aquel tiempo. Es decir, ¿hacemos arte para qué? ¿Para movilizar a la opinión pública? ¿Para crear un nuevo tipo de espectador? ¿Estamos creando una nueva realidad con el arte que estamos expresando? El naturalismo va a defender lo que dice Sola, la tragedia terrible de la burguesía. Ese es el verdadero tema del naturalismo. En cambio, para Martí, el tema del naturalismo no es lo importante. Lo importante es cómo se hizo en el templo del drama el ideal de la república, el ideal de la democracia, el ideal de la libertad. Es su angustia de un hombre que acaba de salir de una segunda deportación en Cuba. Que acaba de comprender que ese era su verdadero destino y que efectivamente lo va a lograr. Entonces, bueno, como dos personas tan distintas y que al mismo tiempo van a encarnar dos modelos de intelectual, pudieron llegar a ser amigos. Esa era la intención que yo tenía cuando lo escribí. En medio de una circunstancia en la que también estaba juzgando de un modo indirecto la situación del teatro cubano en la década del 80. Me servía también de un modo indirecto para juzgarla. Y para juzgar también la relación entre la práctica teatral y el texto teórico. Era un problema que me atormentaba en mis estudios teatrales de esa época. Hay un punto donde en esa posibilidad de haber sido amigos, usted pone en el cuento, le pregunta el europeo a Martí, bueno, quédate aquí, ven, si le hace una invitación, ¿qué responde en su interpretación de esa posibilidad el apóstol de Cuba? No, 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 por supuesto que no, que no. Sólo le dice, bueno, no es hoy, hoy vas a ver a Sara Bernal por hacer mañana. Y Martí le dice, no, mañana parto por el Abre, despídame de Francia. O sea, yo tengo una misión que cumplir. Yo estoy aquí pasando, viendo, observando, juzgando, porque yo voy a tener un lugar y un espacio determinado para mi país y para mi cultura. Yo creo que quien mejor definió esto, que también me influyó, el ensayo de Roberto Fernández de Tamar, ensayo de otro mundo. Martí no es un pensador occidental, Martí es un pensador del tercer mundo, Martí es un pensador del mundo colonial. Y estamos viendo con las dos miradas, dos miradas que tenían cada una su parte de razón y que estaban confrontándose en un momento muy particular, cuando ya el propio arte burgués no puede gobernar al naturalismo. El naturalismo no es un movimiento gobernable, porque empieza a meterse con el movimiento obrero y a meterse con la miseria de muchos sectores sociales en Francia y con el dolor del mundo capitalista. Por lo tanto, tampoco la mirada de sola es una mirada complaciente. No puede serlo. No es una mirada complaciente. Y Martí, esos son los puntos en que se van dando cuenta los dos, que pueden tener una relación de amistad y pueden llegar a comprenderse, aunque partan de puntos de vista distintos. Ese Martí de cuerpo entero, como una de las, estoy robándome, una de las oraciones del cuento nos lo ha traído Sacha, a este lugar donde también está Martí de cuerpo entero, y obviamente no lo digo por la escultura, lo digo por lo que representa ese espacio, donde comentábamos antes de la entrevista, estuvo este hombre que tengo aquí a mi lado, jovencito con 11 años, cuando se declara Cuba territorio libre de analfabetismo, y ahora lo traemos de nuevo en la pupila, un poquito menos jovencito, pero con esa misma ensoñación de sentir cuando entró a este lugar, decir, qué maravilla, ¿no? Desde esa maravilla le despido y le agradezco de nuevo profundamente sus palabras y su cuento. Y nosotros nos vamos a despedir con Martí, más Martí, siempre hay más Martí, y lo vamos a hacer con la única canción cuyo texto escribió un poema que se titula El proscrito, y que fuera musicalizado por un emigrado cubano, Benito O'Halloran, que después el tema sería conocido por los emigrados cubanos en Estados Unidos como la canción del delegado, precisamente por haberla escrito el delegado del Partido Revolucionario Cubano, José Martín. Con esa música, con estas imágenes, con todo lo que ha sido este programa, y sobre todo con Martí, te despido, hasta la semana que viene. Gracias, Sacha. Gracias, Álvaro. Cuando proscrito en extranjero suelo, la dulce patria de mi amor soñé, su luz buscaba en el azul del cielo, y allí su nombre refulgente ayer. Y allí su nombre refulgente ayer. ¡Suscríbete! Perpetuo soñador que no consigo, el bien ansiado que entre sueños vi. Siempre dulce esperanza va conmigo, y allí estará en mi tumba junto a mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!